El fuego no me quema Las aguas no me ahogarán Y yo no estoy solo Tú estás conmigo Y yo estoy guardado Debajo de tu abrigo Y yo no estoy solo Tú estás conmigo ¿Por qué temer Si yo estoy guardado Porque nunca perdió batallas Tú no me eras Jehová iré Tú proveerás de nuevo Yo creo en ti En la necesidad No me dejarás Tú proveerás de nuevo Yo creo en ti Vivo en lo que creo No por lo que veo Tú proveerás de nuevo Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti ¿Por qué temer? Si yo estoy guardado Porque nunca perdió Porque nunca perdió batallas Tú no me eras Yo destrozco Me voy a iré Tú proveerás de nuevo Tú creerás de nuevo Yo creo en ti En la necesidad No me dejarás Tú proveerás de nuevo Yo creo en ti Oh, vi por lo que creo, no por lo que veo Tu problemas de nuevo, yo creo en ti Oh, 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 yo creo en ti Dios que nunca cae La tempestad, el viento fuerte No podrán robar mi fe en ti, Jesús La tempestad, el viento fuerte No podrán robar mi fe en ti, Jesús En ti, Jesús En ti, Jesús ¿Por qué temer? Si yo estoy guardado porque nunca perdí Yo, tu nombre es Jehová Jirén Tu problemas de nuevo Yo creo en ti